Oye, ¿pero tenías algo que decirme? Sí, sí. Nuestra amiga de Be Paredes el otro día estuvo en las manifestaciones. ¿Ya? ¿Por qué no vamos a ver su nota? Bien, me gusta. Vamos a ver la nota para Estudio 12 de Ebe Paredes. Hola, mi nombre es Be Paredes y estoy grabando para Estudio 12. Estamos aquí con Vania. Hola. Vania, ¿qué opinas de las manifestaciones culturales? Bacane, no sé, está ahí no hay clientes, la estamos pasando en la noche. ¡Bacane, no hay clientes! ¡A lleno de gente! Bueno, vamos a seguir buscando más gente para grabar. Esto es Estudio 12. Hola a todos, aquí estamos con... Hola, ¿qué opinas de María Jesús? María Jesús, ¿qué te compone la manifestación culturales? Para bailar me tocó Jessy y para la representación de la mujer, Malala. Y yo la represento. Ay, qué buena. ¿Y te gusta esta actividad? Sí, me encanta, porque me encanta bailar. Hola, mi nombre es Sofia Gómez y estoy grabando para Estudio 12. Ellas son las niñas de tercero medio que van a grabar las manifestaciones culturales. ¿Cómo nos están pasando? Sí, ¿qué les tocó? ¿Qué les tocó? Rina. ¿Y se pusieron? ¿Les tocó mucho bailar este estilo? Vamos, vamos. Ya, empezó a disfrutar nomás porque después se llenó con todo, ¿cierto? Estamos acá en un break de las manifestaciones escuchando la banda de los Velázquez. Estoy acá con mi amiga, Camila Peña, que va a bailar en un rato más, pero baila en mucho rato más. Muy aburrida. Sí, un poco aburrida. Sí, un poco aburrida. Estamos aquí. Hola. Estamos con las niñas de cuarto medio del Colegio Santa Inés que van a bailar ahora en las manifestaciones culturales. Sí. ¡Uh! ¿Cuánto rato más bailan más o menos? Sí, sí. Como en una hora, una hora. ¿Va muy aburrida? No, sí. ¡Me viene muy bueno! Y con mi profesora jefe. Sí, la mejor. La subdirectora del Colegio. Madre, ¿qué le parece las manifestaciones culturales? Fantástica. Es una muy buena iniciativa del Centro de Alumnas donde pueden mostrar sus talentos a las chiquillas, sobre todo en el baile, que es lo que más les gusta a ellas. Así que llevan semanas y semanas aquí ensayando para que hoy día salga todo perfecto y bien como ya les gusta. Sí, a disfrutar. A disfrutar el momento, el baile, todo. Madre, un saludo a... Un saludo especial al Cuarto Medio A, que es muy pronto, en unos segundos más, saldrá a escena. Se han preparado muy bien las chiquillas. Han dejado todo por su baile. Muchas gracias, Madre. Se pasó a disfrutar entonces la manifestación. A disfrutar. A estar Sofía y Evelyn a disfrutar el momento y a todas las alumnas del Cuarto Medio A. Chao.